Esto es un pueblo que pareciera ser fantasma en el medio de la selva boliviana No se ve ninguna persona caminando y al mismo tiempo sabemos que gente vive ahí Seguramente al ser tan pequeño no haya municipalidad, no haya restaurantes, no haya cines Así que uno asume que debieran trabajar de los cultivos de la zona Muchos en banana, muchos cultivando coca, que no saben después cuál va a ser su destino Son los fantasmas que se necesitan para que un europeo se meta en su nariz un gramo de cocaína Un tipo que está acá, que nunca nadie lo ve, que cultiva la coca, que trabaja la tierra para que se pueda sembrar Y que se la venda un tipo sin preguntarle a dónde va a ir